Hola, ¿qué tal amigos? Radio Escuchas, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este martes en su programa Lo Mejor de Ti. Muchísimas gracias a Radio Centro Multicultural por este espacio y sobre todo a Luis Mendieta, nuestro productor y director general de esta estación. Y bueno, yo me presento, mi nombre es Patricia Nava y hoy estamos en la tercera parte, que no puedo creer que estemos en tercera parte, pero es que algo importantísimo del tema del que estamos hablando y que estoy segura que muchos se quedaron con ganas de seguir escuchando acerca de este proceso que estamos viviendo, que seguimos viviendo y que todavía ya es una nueva modalidad de vida. Así que, bueno, pues le agradecemos muchísimo por estar aquí, Aira Sema, Del, Astrid, Alme. Hola, hola. Chicas, gracias. Gracias a ti, Pati, por la invitación. Gracias a ustedes por regresar y por compartirnos sus experiencias que estoy segura que van a ser de mucha ayuda para muchas de las personas que nos están escuchando el día de hoy en esta mañana. ¿Por qué? Porque todavía estamos en una situación difícil y nosotros que hemos pasado ya muchas cosas, me gustaría mucho que compartiéramos el día de hoy y que contáramos con ese proceso. ¿Cuál ha sido ese proceso que nosotros hemos estado viviendo a través de esta pandemia y cuáles han sido los elementos que nos han ayudado a salir adelante de esto? ¿Qué es lo que nos ha ayudado? A lo mejor alguien que nos está escuchando le puede ayudar, le puede servir, lo puede llevar a cabo, puede intentar algo nuevo que definitivamente lo saque de esa situación. Entonces, me gustaría empezar contigo, Astrid, cuéntanos. Pues, como casi creo que todos, cuando inició la pandemia yo estaba en modalidad pánico, así, a todo lo que da, completamente en pánico. De hecho, empecé a sentir un poco como de alivio cuando tuvimos nuestras reuniones de Zoom, que empezamos precisamente con el de acciones positivas, que fue contigo. Después que seguimos juntándonos, pero a la par de todo eso, algo que siempre, que ha sido parte de mi vida durante muchísimos años, no me da pena decirlo, pero son como 20 años ya, que empecé a tomar clases, no precisamente de Mindfulness, porque Mindfulness hay de muchas variedades para todos los estilos, para todos los gustos. Entonces, mi relación con el Mindfulness no fue exactamente así, fue más bien con lo que viene siendo un poco la filosofía budista. Entonces, ya tengo como 20 años, si no, es que un poquito más con ese acercamiento. Y si bien que ya tenía y que tengo estas herramientas, el hecho de estar en modalidad pánico hace que se te olvide. Y que te alejes y que andes, como dicen literalmente, como gallina sin cabeza, que no halles ni pies, ni fondo, ni nada, no sabes darle esa estructura que antes tenías, porque se te pierde completamente. Entonces, el hecho de reconectarme con esa faceta mía, no fue tan sencilla. O sea, a pesar de que haya tenido quién sabe qué tantos años practicando, el hecho de que estaba en pánico, pues no me hacía pensar y no podía hacer esa conexión. Fue un proceso largo, no te voy a decir que fue de la noche a la mañana. Prácticamente todo lo que fue el 2020, me reconecté con esa parte mía. Y no fue, o sea, no fue de solamente una cosa, fueron de muchas cosas. De las bendiciones de estar en COVID, en pandemia, encerrados y demás, fue retomar esa conexión con varios maestros. Que yo ya, pues la verdad, desde que me mudé de México para acá, pues prácticamente ya no tenía esa misma conexión. Entonces, fue volver a reconectarme con esa parte, volver a hacer mi práctica. Y una de las bondades de estar en casa era que cuando estaba más estresada o que ya no veía la luz al final del túnel, era de aprovechar que mi marido está aquí y decirle, ¿sabes qué? Tengo que ir a hacer práctica. Porque si no, no voy a funcionar y no voy a estar bien ni para mí, mucho menos para ustedes. Entonces, era venirme a encerrar un rato y hacer mi práctica. Entonces, sí fue una bondad, porque retomé algo que con el día a día vas olvidando. Entonces, para mí es esa parte, ¿no? En la filosofía budista. Para alguien más puede ser esa fe que tienes en tu religión, esa fe, esa creencia que tienes con tu Dios, esa comunión que tienes con toda esa parte espiritual. Para mí fue reconectarme otra vez con esta parte, que a mí me da mucha estabilidad. Entonces, no es sencillo. Hay, obviamente, hay días que todavía estoy hasta que siento que el agua me llega más allá de la cabeza. Pero en esos momentos es cuando retomo mi práctica y vuelvo a sentar. Bueno, hay como dicen, ¿no? Horas, safu, meditación, ¿verdad? Entonces, te sientas y te vuelves a reconectar. Exacto. A sentir esa estabilidad. Si bien afuera no puedes controlar nada, lo único que puedes controlar es tu mente. Y mientras no controles esa mente, tu mente se va como hilito o como un caballo desbocado o como esa mente de mono, que ve una cosa y se distrae, ve otra y se vuelve a distraer. Y entonces no puedes darle una estructura. Pero aún así, o sea, no porque tenga 20 años de experiencia practicando, quiere decir que soy una experta en mindfulness o una experta en chamata o una experta en dharma o una experta en budismo, por decirlo así. Tengo mis quebrantos de repente, como cualquiera de que me abruma el día a día o me abruma porque no hice la comida. Cosas así. Claro, eres humano, eres humano, claro. Cosas tan simples. Entonces, esa es otra de las, como de las creencias que mucha gente a veces me llega de que, ay sí, o sea, mucha, mucha espiritualidad, mucha no sé qué, pero, pero como quiera tienes esto y esto y eso. Y te empiezan a nombrar, real en cuenta que todos tus, tus errores y todos tus descalabros y demás. Y dices, o sea, pues sí, digo, si fuera así, no estaría aquí en este plano. O sea, tengo que vivir al día a día. Tengo que ver, igual que todo el mundo, que haya la comida, de dónde voy a tener los recursos y, y, y aparte, todavía tengo que tratar de estar bien yo. Ajá, ajá. Sí, sí. Pero esa es como que el, de las cosas que uno tiene que estar bien consciente. A veces no puedes solo. Y por mucha fe y buena voluntad que tengas, a veces necesitas ayuda. Y también necesitas, y se vale, ir con el terapeuta. Claro. Porque uno no, como dices, eres humano. No, no se puede todo en esta vida. Entonces, después de este, de todo este proceso, volví a tomar otro curso de acciones positivas. Y de ahí salió como una, una petición de una de mis compañeras. Me dijeron, oye, Astrid, pues, ayúdanos y vamos a conectarnos cada semana para hacer un poquito de mindfulness. Porque, pues, yo me siento genial cada vez que hacemos esta, esta práctica, ¿no? Y bueno, pues, está bien. Entonces, es fecha. Tengo, tengo ya prácticamente un año contándome todos los martes a las seis de la tarde con algunas de las chicas a hacer un poco de mindfulness, un poco como de relajación. Y es más encaminado a la aquí y a la ahora con, obviamente, con todo ese background que yo ya tengo de la filosofía budista. Entonces, a veces me acompañan diez chicas, a veces nada más una chica, pero siempre estamos ahí. Y el chiste es seguir haciendo este grupo de apoyo. Porque no todo el mundo tenemos las herramientas. A veces no tenemos cabeza. Y necesitamos un poquito de respiro y de sentirte, ay, hasta que puedo respirar. Que esa es mucha de las bases de algunas de las técnicas de meditación. ¡Wow! Me encanta. No, qué maravilla, Astrid, porque lo que acabas de decir acerca de la herramienta, ¿no? A veces no sabes cómo hacerle. Quisieras sentirte mejor, pero no sabes qué hacer, ¿no? Y hay, como dices, ahora sí que el buffet está muy extenso de lo que puedes hacer. Y eso es algo que a ti te ha servido y que pudiste compartirlo y que todavía lo puedes seguir compartiendo con estas personas que están abiertas a recibirlo. Yo creo que eso es lo más importante. El estar abierto a recibir algo que te pueda ayudar. Siempre y cuando te ayude, bienvenido, ¿no? Entonces, eso está maravilloso. Así es que es cuestión, yo pienso, que de buscar lo que nos hace bien y seguir por ese camino, ¿no? Sea lo que sea, no únicamente en cuanto a lo mejor religión o práctica, sino cualquier actividad, incluso que te haga bien, ya sea correr, bailar, cantar. Que aquí tengo acá a nuestra amiga Adel, que a partir de esta pandemia comenzó y que hemos escuchado su historia acerca de cómo comenzó esta parte. Y me gustaría que nos hablaras un poquito más de este proceso, Adel, y qué es lo que a ti te ayudó para salir y para seguir y para perseverar en esta evolución. Bueno, definitivamente, como ya le hemos platicado en un programa donde tuve el honor de que me invitaras y en las otras pláticas que hemos estado, pues sí, a mí me ayudó mucho conectar con mi pasión, que es cantar, ¿no? Y entonces, pues canto y me uní a mi familia, me uní a mis amigos y me mantenía en terapia porque había días muy difíciles en los que yo no quería ni salir de mi cama, ni siquiera bañarme, y decía, no, me voy a bañar, me voy a arreglar, me voy a poner la pestaña, voy a salir a cantar porque eso es lo que a mí me da alegría, ¿no? Sin embargo, durante el, como ya vamos a cumplir casi dos años ya cantando, sin embargo, sigue siendo igual, o sea, hay momentos que digo, ya no quiero, o ya estoy cansada, sigue siendo una terapia para mí y para los que me están a mi alrededor, porque estamos creando constantemente, o sea, a mí, más allá de cantar, bueno, cantar no es mi pasión, pero crear, pensar, ¿qué voy a llevar? Busca esta canción, ¿qué me pidieron? ¿A qué podemos poner para que sea diferente? O sea, el estar creando, para mí, ha sido una terapia. Y me siento muy afortunada de que también eso ha ayudado a otra gente a pasar a través de su propio proceso. Sin embargo, me he dado cuenta con el tiempo que lo que realmente me ha ayudado es a darme permiso de pasar por cada una de las etapas, o sea, de no querer, de sentirme sola, de sentirme triste, de sentirme cansada, para empezar a darme permiso de sentirlo, a darme permiso de no tener ganas de hacerlo, ¿no? O de no cocinar, porque al principio sí fue muy difícil y era una guerra constante de, o sea, lo que tienes que hacer y mantener esto, cuidar al otro y que tus hijos y que la casa y que el marido, pero después dije, bueno, ya, o sea, relájate. He aprendido en el proceso también a que te... He aprendido en el proceso a respetar el proceso de los demás, porque también cada quien tiene su momento, su proceso, su dolor, su depresión, su ansiedad, o sea, y he aprendido a darle tiempo a los demás y a darme el tiempo a mí, pues, porque se vale, o sea, yo siento que se vale decir que no, se vale decir que no quiero, se vale decir que sí, se vale decir que sí, pero con estas condiciones y si no, no. Eso yo he aprendido con este proceso. Yo también me he dado permiso de tirarme al piso. O sea, honestamente, yo hay días que me tiro al piso. Y me doy permiso, me doy permiso. Literal, literal, al piso o como explícanos. Estirme al piso, o sea, de irme al hoyo de la victimez total, me he dado permiso, porque soy un ser humano, pues, o sea, soy un ser humano y tengo días oscuros y días muy iluminados. Y me he dado permiso de dar, de escuchar mi corazón, lo que necesita mi corazón. Porque a veces queremos hacer lo que los demás hacen. Se trata de que cada quien vivamos nuestro proceso. Yo no soy tan espiritual como quisiera. Me cuesta, yo tengo un conflicto, tengo una relación quebrada por ahí, que trabajar, pero me doy espacios para eso, ¿no? Estoy en ese proceso. Y cuando digo me tiro al piso, es que sí me tiro al piso. O sea, no quiero nada, hoy no voy a hacer nada, no abro mi teléfono, no contesto mensajes, pero lo hago de una manera consciente. Que esa es la diferencia. O sea, yo lo hago de una manera consciente. Hoy, nada más hoy. Y mañana, con toda. Pero ahora lo que necesitabas, ¿no? Es que eso es algo muy importante. Era lo que necesitaba. Y a veces nos forzamos a hacer algo que no queremos hacer. Y a veces es lo que necesitas para volver a cargar. O sea, cada persona carga de diferente manera la pila, ¿no? Y el hecho de soltar o dejar o no hacer es también cargar la pila. Tú nos lo decías en uno de los cursos que tomamos contigo. O sea, es importante vaciarnos para volver a llenarnos. Y yo he ido aprendiendo en este proceso a vaciarlo. O sea, a vaciarme. Sin llevarme a nadie en el camino, ¿no? Y sobre todo, respetar los procesos de cada quien. Porque en el camino de esta situación pandémica, pues hay muchos soldados que se nos han ido, ¿no? Y a veces no entendemos los dolores, las tristezas de los demás. Yo tengo un grupo de amigas que es importante para mí. Sin embargo, pues se han ido miembros del grupo porque no han sabido respetar. O no hemos sabido respetar también a los miembros. Pero yo creo que el mensaje de mi parte es, se vale, nomás no nos enganchemos. Y como hijo Astri, o sea, pidamos ayuda, terapia, lo que sé que necesite cada quien para no engancharnos. O sea, vivirlo. Yo tenía un coach que decía, si te vas a dar, date fuerte. Pero nomás una vez. Y levántate y ya, con todo. Como decía Montarrey, con todo. Si no, no le des. Sí. Efectivamente. Y yo creo que lo que acabas de decir, híjole. Cómo es importante. Es el respetar lo que muchas veces hacemos muchas cosas por quedar bien, por verte bien, por cumplir a cierto estatus, como lo acabas de decir, ¿no? A lo mejor en un grupo. Y no. Y tienes que ver lo que es bueno para ti. Es lo que dice Astri. Yo estoy viendo lo que es bueno para mí. Y eso es, yo creo que el mensaje más importante que estamos dando en este programa es ese darte la oportunidad de primero conocerte de lo que te hace bien, de lo que no te hace bien, y alejarlo de tu vida, o darle un espacio y buscar lo que te llena. Buscar realmente eso que te llena a ti y te hace feliz. Yo creo que es una de las cosas más importantes que estamos viviendo. Y, por ejemplo, en el caso de Vero, ¿cómo es este proceso, Verito, para ti en todo esto que estamos pasando y qué te ha ayudado a ti a superarlo? Pues mira, en mi caso que fue que hice homeschooling, que después, pues sí, fue un cambio drástico, pues también, ¿no? De no tener hijos y luego ya tener hijos y marido incluidos. Entonces, este, te digo, yo decía, no, bueno, pues ni modo, aquí lo hago, ¿no? Aquí lo hacemos y todo, y sí, todo con fuerza y échale ganas y todo. Pero, como decía Atriz, o sea, no te das cuenta, o sea, no es, no es, no lo ves. Y como decía Adel también, o sea, es invisible. Tú te sientes bien, tú te levantas con, o sea, queriendo echarle ganas y todo, pero, pero es algo tan, algo que no ves, que es tan invisible, que, que, que te sorprende cuando, cuando dices hasta aquí. O sea, yo tenía que darme mis 20 minutos, como en un, en un, este curso que nos dicen, nos decías, 20 minutos, tómense 20 minutos, ustedes solas, enciérrense en el baño, en el cuarto, en la lacera, donde sea. Sí. Pero tómense, pero tómense 20 minutos. Y yo, pues, hijos, con permiso, ahorita vengo, por favor, 20 minutos y regreso. ¿Por qué? Porque, como decía Adel, tienes que descargarte para poder a, 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 a recargar esa pila, ¿no? Porque sí era difícil, era difícil tener, tener a la familia junto. O sea, no es lo mismo tenerlo los fines de semana. Sí. O sea, la verdad, no es lo mismo tenerlos los fines de semana que tenerlos todos los días. Sí. Y que desayuno, comida y cena, y luego que el snack, y luego que, que la, que la ropa, y que, eh, limpiar, y, y luego que encargar comida, que ya no hay que, o sea. Entonces, un, es, era un estrés, era un, un, o sea, algo que yo sentía aquí, y que yo decía, híjole, hermano, o sea, parece que cargué 20 kilos, 50 kilos, y es eso. Sí. Entonces, cuando tú nos dijiste, tómense 20 minutos, empecé por eso. Y luego después, este, eh, tomamos, tomé un curso de mindfulness, este, que Astrid te va, te puede decir, este, que son respiraciones, o sea, respira, tranquila. Yo soy una persona muy, de por sí mi voz es demasiado alta, eso es muy altisonante, y, y, este, no estoy gritando, pero mucha gente dice, ey, ¿estás gritando? No, no estoy gritando. Así hablo. Exacto, así hablo, pero después se subía el tono, y se subía el tono, y se subía el tono, entonces ya, ya decía yo, no, 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 esto ya no está bien. Entonces, con el mindfulness, aprendes a, a controlar tu respiración, a un poco a decir, a ver, ¿por qué estoy enojada? ¿Por qué estoy gritando? ¿Por qué estoy hablando alto? Entonces, hasta ahora sí, a ver, voy a, voy a, voy a callarme, voy a respirar, y luego ya, ahora sí. Entonces, y, y es, y también es, es difícil porque hay mucha familia que yo, que yo, este, tengo en México que, pues que no creen, no creen en las vacunas, no creen en el bicho, no creen en nada, entonces ese, ese también es un estrés, que a la, es a la distancia, pero aún así es estrés. Claro. Porque no dejas de preocuparte, porque no dejas de, de, de decir, a ver, pues ojalá y todos estén bien y todo, pero también ha aprendido a que tengo que dejarlo ir, a que no está en mis manos, a que no puedo hacer absolutamente nada, y que definitivamente, con todo esto que está pasando ahorita con los nuevos protocolos, nos va a visitar, o sea, nos va a visitar, ¿sí? No, 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 mira, ya estamos vacunados, el único que nos está vacunado es mi chiquito, pero de ahí en más, o sea, ya nos tocará, y pues bienvenido, y nomás hay que contar a ver cuántos días dura, y que te vaya bien, ¿no? O sea, porque no, porque no hay control, o sea, no hay control, no hay control, aquí en la casa nos, nos hemos enfermado dos veces, ninguna de las dos veces ha sido COVID, porque a veces, ¿sabes qué? A veces olvidamos, que COVID no es el único que nos visita, exacto, es el de moda, es el que está, el nuevo, es el nuevo, es el de moda, pero aún así, o sea, nos olvidamos de que las ronqueras existen, claro, nos olvidamos que la infección de anginas existe, nos olvidamos que si salimos a la calle, y nos da el aire, te vas a enfermar, ¿sí? O sea, porque ya todo es, todo es COVID, todo es COVID, todo es COVID, todo es COVID, o sea, ey, párenle, o sea, no todo es COVID, porque ya van dos veces, que me pican la nariz, y no es nada, no es COVID, y duele horrible. No, 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 y estar consciente, Verito, yo creo que lo que dices es muy importante, esa conciencia en la nueva modalidad, en la que estamos viviendo, es algo como lo que nos dijo Adele la semana pasada, es ese recíbelo, es ese, es ese, dale la bienvenida, este, cuídate lo más posible, apapáchate, cuida a los demás, aléjate, que yo creo que es una regla general, ¿no? De, tienes gripa, pues no salgas de tu casa, o sea, no le toses a la gente en la cara, este, no, ponte el brazo a la hora de estornudar, o sea, como que son reglas de sanidad muy, muy básicas, que tal vez nos habíamos olvidado, y que ya ahora en pandemia te vuelvo a ser consciente, como nos dijo Alme en el programa pasado, mis hijos ya andan con las toallitas, ya saben, y eso es algo que nos hemos olvidado, y que bueno, tenemos ahora que crear esos anticuerpos, para también pasar, y sobrevivir esta parte del COVID, pero esos procesos de los que hablas, Verito, definitivamente es algo que, que yo creo que todos los que nos están escuchando, están pasando o ya han pasado, y son herramientas, definitivamente recordar, ahora recordar las herramientas que nos ayudan, yo creo que ahora es la clave, y es el momento, y nos puede dar el momento de pánico, como dice Adel, de no sé qué hacer, y le voy a llamar a alguien, y hubo desastre, y voy a buscar ayuda, por supuesto, por supuesto, ahora más que nunca, necesitamos de alguien que nos ayude, aunque es consejo, o que nos escuchen, o algo más profesional, definitivamente es el momento, de recargarte, y de llenarte, de algo que te ayude, y eso, ojo, que también, que todo el mundo lo sabe, pero lo repetimos, también las emociones, nos afectan al sistema inmunológico, o nos ayuda, entonces vamos a ayudar, a ese sistema inmunológico, de manera consciente, con herramientas que nos ayuden, así es que, me gustaría que también nos contara Alme, cuál fue su experiencia, y este proceso, para ver qué es lo que a ti te ha ayudado, para pasar este, toda esta etapa, en la que seguimos viviendo, pues realmente, también han sido muchos, subes y bajas, entonces primero empecé, este, pues con los niños, que los niños estuvieran bien, entonces, todo mi Instagram, se llenó de cuentas, este, de cómo tratar a los niños, cómo hacer, que pudieran hacer, cosas sin discutir, y bueno, todo como para mantener la calma, después, este, pues yo también ya estaba, a punto de explotar, entonces también entré, al Mindfulness, tomé un curso, este, donde, nos enseñaron a reconocer, qué es lo que estábamos sintiendo, y cuáles son las prácticas, que podíamos, este, poner, en práctica, para, para poder sobrellevar las situaciones, pues porque obviamente, encerrados, cuatro personas, durante tanto tiempo, pues había días, que uno explotaba, o sea, había días, que como decía Adel, o sea, necesitamos un descanso, necesitamos, necesitamos permitirnos, este, separarnos, 20 minutos, un día, porque si no, si no estamos bien, nosotras, que es algo que, la pandemia me ha enseñado, si tú eres la base, de tus hijos, si eres como, la persona, que más tiempo, pasa con ellos, primero tiene que estar uno bien, para que ellos puedan estar bien, y creo que, si me ha costado mucho trabajo, aprenderlo, y como darme esos tiempos, darme esas meditaciones, a veces, pero, no hay mejor forma, de hacerlo, si no es, estando uno, primero, mejor, qué importante eso que dices, Amé, primero tú, y no es egoísmo, es definitivamente, necesario, necesario, yo creo que las cabezas, de la familia, yo se lo digo mucho, mi marido también, le digo mi amor, no porque seas la cabeza, de la familia, una de las cabezas, tienes que ser fuerte, o tienes que ser, el hombre aquí, no, espérame tantito, date el permiso, date el permiso también, y todos lo necesitamos, no significa, que porque eres mayor, o porque eres menor, creo que todo el mundo, necesitamos ese break, ese respiro, ese tiempo, conmigo, y para mí, de realmente conectarme, y recargar, yo creo que, la mayoría de las mamás, que nos están escuchando, estamos siempre, me di mucha risa, porque una vez, vi unas camisetas, que eran para la familia, y estaba así, el papá, el niño chiquito, con una pila, aquí en el pueblo, el pecho, con una pila, así, a todo lo que da, como la pila del celular, todo lo que da, los hijos, el hermanito, el papá, con una rayita menos, y la mamá, en negativo, o sea, ya estaba en rojo, ya le faltaba la pila, me impactó muchísimo, esa imagen, esas playeras, que vi, porque dije, no, qué feo, dije, y es la realidad, parecería broma, pero es la realidad, no, entonces digo, ¿por qué? no, nosotras, que no paramos, que no tenemos tiempo, que nuestros maridos, la mayoría de ellos, tienen un horario de entrada y de salida, y nosotros no tenemos horario de entrada y de salida, y es constante, 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 pues más por eso es que necesitamos esa pausa, más por eso es que necesitamos recargar y no quedarnos en negativo, el problema de quedarte en negativo es cuando entra toda esta parte de la que estábamos hablando, de la ansiedad, del miedo, del cansancio, del agotamiento, del de ya, como decía Strit, hasta arriba del agua, o sea, está el agua hasta arriba, ¿por qué? porque no me di ese tiempo, yo creo que son esas llamadas de atención del cuerpo, ¿no? De qué es lo que necesito yo como persona, porque después se puede manifestar en otra cosa, ¿no? ya más grave, ya más de salud, en temas ya de salud, entonces definitivamente es muy importante, y me encanta y este programa, y cerrar con esta y con este programa de mamás durante la pandemia, porque era algo necesario hablar, y no me quiero ir también, sino antes hablar con Ida Sema, porque también Ida Sema nos quiere compartir esta parte en la que estás viviendo todavía, y qué ha significado para ti, y qué es lo que más a ti te ha ayudado. Este, en el caso de nosotros, pues es que yo subí en pata de perro para ti, entonces la verdad eso sí me pudo mucho lo del COVID, de que todos quédense en casa y encerrados, fue un shock bien grande para mi esposo y para mí, porque los dos estamos igual, entonces lo que empezamos a hacer fue caminar todas las tardes, después de que terminaba su trabajo, cenábamos, y pues salta a caminar, y descubrimos que había un parque cerca de aquí que no conocíamos, y antes los niños se quejaban mucho de la caminada, y pues ya se acostumbraron. Más que nada eso nosotros para ti, y andar en bici ya cuando el clima estuvo bonito, pues empezar a hacer cosas que nunca habíamos hecho, la verdad. Fíjate, hacer cosas que nunca habías hecho, descubriste un parque, descubriste que te gustaba caminar, descubriste la bici, ¿no? En todo este proceso, yo creo que están encontrando un nuevo hábito de salud, ¿no? Porque qué maravilla salirte a caminar, salirte a respirar el aire, y mire, no importa, nosotros estamos transmitiendo en vivo desde Michigan, y Michigan es frío, helado, y hay días grises, y días menos bajo cero, muchos, muchos grados, y qué haces, no te puedes quedar en casa, si el día está gris, no puedes deprimirte, es como decirte, voy a buscar helado, bueno, está gris, pero tengo mi vitamina D, mi suplemento de vitamina D, pero practico mindfulness, pero me salgo a caminar bien tapadito, pero tomo un curso, pero me tiro al suelo, y por qué no, y se vale, ¿no? Yo creo que toda esta parte de la que estamos hablando, se vale, y es necesario, y todo lo que nos haga bien, nos ayuda a crecer, o sea que definitivamente, no se desespere, todavía estamos en esto, no somos, yo creo que lo que nos quedamos aquí hoy día, con este programa, es definitivamente, no somos responsables de los demás, uno, yo creo que esa es la número uno, no somos responsables de los demás, y de sus decisiones, no puedo, ahora sí que lo que no pueda controlar allá afuera, lo puedo controlar aquí adentro, así es que la pregunta es, ¿qué voy a hacer hoy por mí? y para mí, importantísimo, ese cuidado, ese amor, ese voy a construirme, cuál es mi proceso para construirme, y no para destruirme, tres, necesito el break, necesito tirarme al suelo, me encantó Adel, me encanta esa parte de tirarme al suelo, ¿por qué? porque si lo necesitas, si necesitas esa parte de, no quiero nada, simplemente, no voy a cocinar, y no es ponerme en huelga, y saco la pancarta, sino es, lo necesito, digo, tengo hijos chiquitos, no nos voy a dejar sin comer, de verdad, este, ojo que no, ojo, no pasa nada, si un día comen quesadillas o nuggets, pues, o sea, no va a pasar nada, yo cuando digo, me tiro, me tiro, y no pasa nada, al final de cuentas, yo, muy personal punto de vista, creo que también es un ejemplo para mis hijos, que me vean vulnerable, y que se vale sentirse uno cansado, porque, porque también ellos lo van a vivir, en su momento, o tengan responsabilidades, y cuentas que pagar, y proyectos que completar, también lo van a sentir, yo, bueno, mi personal punto de vista, se vale sentirse así, yo creo que normalmente se vale, sino se necesita, sí, 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 yo, o sea, mi única recomendación, es que lo hagamos consciente, ajá, ajá, que lo hagamos consciente, porque es temporal, sí, claro, claro, porque el ser consciente, nos permite pasar, al siguiente nivel, si no, hoy nos vamos a quedar, exactamente, exactamente, que sea algo temporal, que sea como lo dijiste muy bien, es algo que, que hoy, 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 esto va a suceder, pero mañana me levanto, no, pero mañana, para arriba, y cargada, ¿por qué? porque ya, ya descargué, ya saqué, ya descansé, y es totalmente necesario, siempre les digo, y digo, mi consejo, y lo hago, y lo trato de hacer, es de que llegas al burnout, ¿no? al no puedo más, entonces, lo mando todo a volar, y no queremos llegar a ese punto, ¿no? No queremos llegar a ese punto, sino, por eso son necesarios estos breaks, estos, totalmente, paro el mundo, para que, para cargar, así que, chicas, qué bonito, gracias de verdad, por tantos consejos, por tantos tips, esperamos que se hayan quedado con muchísimo sobre este programa, porque es algo, eh, que a todos, nos, nos, nos debemos de buscar esa parte, que nos llene, que nos haga felices, y no nada más, ahorita en pandemia, o sea, ojo, como lo dijo Astrid, o sea, yo llevo 20 años practicando, y definitivamente, el COVID, y estar en mi casa, me llevó a reconectar de nuevo, qué bonito, reconectar algo que había dejado, y qué padre, que reconecten, realmente, con lo que, con lo que nos hace falta, o que busques, algo nuevo, como, y da Sema, es algo que nunca habíamos hecho, y que busques algo nuevo, que nunca habías hecho, que te llene, y que te haga feliz, pues muchísimas gracias, chicas, por haber estado nuevamente en el programa, gracias a ti, Pati, gracias por invitarnos, gracias a todas, y esperemos que no sea la última vez, porque este grupo de mujeres, increíbles, tienen mucho que aportar, mucho que dar, y mucho que enseñarnos, a todos nosotros, y bueno, pues yo me despido, muchísimas gracias, a Radio Centro Multicultural, por habernos tenido aquí, el día de hoy, a Luis Mendieta, nuestro productor, y director general, de esta estación, yo me despido, una servidora, Patricia Nava, no se olviden, de buscar nuestras redes sociales, de, ya tenemos, Instagram, tenemos Facebook, por favor, búsquenos por ahí, visita nuestra página, www.radio.cmlf, visítenos, vuelvan a escuchar los programas, porque realmente, son de mucho aprendizaje, de mucho contenido, y van a encontrar, una gran variedad, de programas, de interés, y bueno, pues muchísimas gracias, me despido, con esta frase, da lo mejor de ti, y lo mejor para ti, llegará, te pasamos los micrófonos, Luis, y hasta la próxima, muchas gracias chicas, gracias Pati, por invitarme, gracias.